¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pepin? Él está aquí. ¡En serio! ¡Cállate! ¡Pepin! ¿Pero qué? Mírame. ¿Qué fue lo que viste? Estaba seco. ¿Qué viste? Vía... una voz en mi interior. ¿Qué averiguó por ti? ¡Habla! ¡Se lo dije! ¡Me presionó! ¿Y qué le dijiste sobre Frodo y el anillo? Pero sincero siempre. No lo vio en la Palantir. Es un fragmento del plan del enemigo. Sauron, que el heredero de Elendil, volvió a surgir. Los hombres no son tan débiles. Los pueblos de la Tierra Media se unan con una sola bandera. Rohan debe partir a la guerra. Dime... ¿Qué le debo a Gondor? Iré yo. No. Debes ir a Minas Tirith por otro camino. Sigue el río. Te pueden deshacer. Yo iré a Minas Tirith. Todos los hobbits curiosos, Peregrin Duke. Tú eres el peor. ¡Corre, corre! No lo sé. No lo puedo evitar. No puedes nunca. Ve que tú llevas el anillo. Vendrá a buscarte Pipín. Ahora debes escapar. ¡Camina! Y a que ellos no vengan siguiéndonos. Ten. Fumas demasiado, Pipín. Pero te veré luego, ¿no? No sé qué es lo que vendrá. Mary. Corre, Sombra Gris. Espera para llevarla por el mar a las tierras inmortales. El último. A ti aquí. Solo muerte. Señora Arwen. No se retrase. ¿Qué es lo que viste? Arwen. Lo que has visto es la vida. Pero aún queda algo. ¡Ah! No. 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 Nadie. Se lo abandonó ahora. De las espadas rotas será restaurada. De rey. Tus manos donan. No queda ningún barco que me lleve. Hemos entrado al corazón de Gondor. Minas Tirith. Sí, es el árbol blanco de Gondor, el árbol del rey. El señor Denethor es el padre de Boromir. No sería prudente darle la noticia de la Aragorn. Será mejor que no abras la boca. Salve, Denethor, hijo de Ecthelion. Señor y Senescal. Te traigo noticias en esta hora de angustia. Además de consejos. Pero tal vez vienes a decirme por... ¡No! Emilia. Nos defendió de muchos enemigos. Señor Denethor. En pago de esta deuda. Pero aún no ha llegado. Ya viene la guerra. Lo de Gondor. Aún tienes amigos. ¿Crees que eres tan sabio, Mitzrandir? Obe. Yo he visto más de lo que tú crees. Soy quien acompaña a Theoden de Rohan. Ah, sí. Arantel Montaraz del Norte. Que desciende de una casa arruinada hace años privada. ¡El reino de Gondor es mío! ¡De nadie más! Que esto es solo... Un puesto simbólico. Porque... Estás obligado a hacer lo que te digan. Peregrin Tunk. Guardia. Es la aspiración que precede a la caída. Una muy remota. Presiento que ha reunido a sus fuerzas. No solo de oro. Todos responderán al llamado de Mordor. Energía. Si el río es tomado... Eso tiene que valer. Sauron aún no ha revelado a su sirviente inmortal. El brujo rey que vino de Angmar. Smorgul es su madriguera. Enate. Enemigos. Nos verán. Nos verán. Vengan acá. Vengan acá. Miren. Me encuentro secreta. Suban. ¡No! ¡Mi señor Frodo! ¡Pero ya no! No. 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 Siento el cielo de su espada. El tablero está listo Otra oportunidad para que uno de la comarca pruebe su gran valía Silencio Adelante Espadas Espadas ¡Suscríbete! 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 ¡Condor solicita ayuda! Y Rohan va a ayudar ¡Búsquen a los rojirrim! Tienes dos días ¡Atención! Viene el tercero Traviesa la marca de los jinetes Sí Lleva a todos los hombres que veas al sagrado Muy bien Es tradición que las mujeres de la corte despidan a los hombres Te seguirán en el combate Darán sus vidas Nos devolviste Se decidirá el destino de nuestros tiempos ¡Hora de cumplirlo! ¡Por su rey y su tierra! ¡Kepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Luego! Batallones de orcos cruzan la ribera Es lo que el señor Demetor previó Faramir ¿Conociste a Fodo y Sam? ¿Dónde? ¿Cuándo vi? Y luego al paso de Silith Ungol Dímelo todo Muy peligrosas son las escaleras Subí con Smeagol ¡Señor Fodo! ¡Apartate! ¡Y al pobre Smeagol! ¿Qué es lo que Smeagol le ha hecho a ese gordo hobbit? Smeagol lo entiende Una carga muy pesada Señor Él lo quiere Ya verás El hobbit gordo te lo va Envíen a todas las legiones Pero y el mago señor Los jinetes de Theoden Los hombres de Rohan van a venir Le juro fidelidad y servicio a Cóndor A partir de hoy y en lo futuro Y voy a recompensar aquello que hoy me ofreces Fidelidad con amor Valor con honor Fidelidad durante años ¿Pero qué podemos hacer? Yo no voy a ceder la ribera del Pelénor en la guerra Te encantaría que cambiáramos de lugar Sí Como lo deseo Te despojaron de Boromir Si logro regresar Haz Estás de Fiscún, ¿no? ¿Yo qué? El hobbit le enseña caminos secretos Que nadie más puede hallar Y mi precioso Muy buenos Ya, ya Bien Como tú quieras Ya no está el pan Llevó Debió ser él ¿Es mi hobbit? No, no, no No lo necesita No se lo llevó él Mire Él se lo llevó Se comió todo Yo lo... ¡Gol! ¡Despíame, ladrón! ¡Ya basta! Perdone No era mi intención ir tan lejos Es que estoy enojado con él Es ese column Ese camino Esa puedo llevar por un rato Lo llevaré por un rato Lo llevaré por un rato ¡No lo quiero robar! ¡No lo quiero robar! Él quiere quedarse con él, señor ¡Calla, monstruo! Cómo lo siento, Sam Tú ya no puedes venir No habla en serio ¡Arabir! Tuplico que no desperdicies tu vida Pero entonces ¿A quién le voy a ser fiel? Y finalmente lo va a recordar Señor Hobbit Pues Pero no sé canciones para los castillos Los malos Cántame una canción No volveré Al hogar que usan Daré Un día estrellas Donde no hay Todo tiene fin ¡Más! 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 ¡Más de la frontera de los pantanos! ¡Más de los jinetes del nevado! Lanzas Yo quería el doble de hombres Se apresura a la derrota de Gondor cada minuto Al amanecer ¡De plena! Caballos inquietos Y hombres callados ¿Sendero de allá? ¿Hacia dónde se dirige? La montaña está mojada ¡Aragón! Vamos a comer De Rojan No está afilada todavía Pues qué mal ¿Qué esperas? ¡Al herrero! No de su estocada ¿Y por qué deberíamos apart... Quisiera estar solo una vez A su lado Ahora vengo de parte de una persona amada No va a sobrevivir al mal que surge sin pausa de morde y amengua Ahora la vida de Argon es tratada al futuro del anillo Para él Te vas a la guerra, pero no a la victoria Fuerza que va a atacar por la ribera Una flota de corsarios y aviones Consigue más brazos Ya no hay Los llamaría para pelear No pueden creer Sauron no ha olvidado la espada de Elendil El poder de la espada invocará fuerzas más letales que ninguna sobre esta tierra Entra ya al bosque sombrío Estel, Anin ¿Por qué lo estás haciendo? Eowyn Tienes que quedarte Yo no te puedo ¿A dónde vas? Voy contigo ¿La nación de los enanos? Mejor acéptalo Vamos a ir contigo, Aragón ¿Qué pasó? ¿Dónde va? Señor Aragón Se va porque es preciso Vinieron muy pocos Pero vamos a enfrentarlos en batalla Van a obedecer tus órdenes en mi lugar Ojalá podamos defender Edoras Tarea Que vuelvas a sonreír Y no más aflicción Así Un ejército maldito Ayudarlo A combatir Pero llegó el momento Desde la montaña Así que Isildur los maldijo Se puede sentir como empieza a congelarse la sangre Dieron que hacerlo Ellos la cuidan Esto es increíble Un elfo entra a una gruta Tenemos que viajar rápido Los hobbits no deben ir a ningún combate Y ninguno de mis jinetes se llevará en su caballo Debo ir a pelear Tú vas conmigo Mi señora ¡Avanque! Sin descanso hasta Gondor Uno que quiere obtener tu lealtad Soportarme El paso está cerrado Ilan Es hora de morir No No puede ser Esa espada estaba rota Peleemos juntos Y salven su honor Pierdes tu tiempo Aragorn No tuvieron honor en vida Y menos ahora en el Tu promesa por cumplida Vengan No me digan que está muerto Eran muchos Huele a terror Hay que Hijos Han muerto Mil linajes Fracaso Hay que salvarlo mi señor Ruhan Nos dejó solos Corra por su vida Prepárense a pelear Vuelvan a sus derechos Inferno Los Seguid Múrme S Un La h El ¡Que no nos domine el miedo! ¡El terror es... los brazos ¡Pエ pubes son! ¡Disparanle a l truths! ¡Matenle a l concebos! гол and l spice Eres un digno guardia del castillo Sube a la colina Allá, el señor va a tener que ir adentro de este túnel ¿Ahora qué? Entra ¿Qué es ese olor? Su ciudad de orco, a veces ellos vienen Oso, ¿qué es esto? ¡Smeagol! ¡Sama! 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 ¿Dónde está? Te resombríos cuando todas las otras luces se extran. ¿Qué horas? ¿Lista? ¡No! 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 ¡Oh no, precioso! ¡No huirá esta vez! ¡No está bien! ¡Nosotros no! ¡Nosotros no! ¡Lo hizo el precioso! ¡El precioso los obligó a hacer! Destruirlo, Esmigo Vas a hacerlo por el bien de los dos ¿Cómo lo siento, Sam? Prodo de la comarca, ¿Y si no puedes descubrirlo? No dormirán el largo sueño de los embalsamados Madera ya Son soldados de Gondor Madera soles Madera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No partes a mi hijo de mi! Fuera a mi ¡Avancen! ¡Hacia el río! ¡Llévenlos! ¡Todos! ¡Fórmese todos! ¡Hay que pararlos! ¡Ataquee! ¡Aaah! ¡Tiradlo! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Izquierda! ¡Sup, controla! ¡Izquierda! ¡Aaah! 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 Final. No, este no es el final de la jornada. La cortina de lluvia gris del mundo se ha... ¿Qué? Gandalf. Y más allá. Un país lejano. Oye... No es tan malo. No. ¡Aaah! 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 Ahí tienes tu manjar. ¡Aaah! 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 ¡Bueno, que gane el mejor enano! Tonto, dirás. ¿Y una mujer? ¡17! ¡Menudo! ¡19! ¡24! ¡Regolas! ¡23! ¡23! Solamente cuenta como uno. ¿Qué es penal? ¡Venga! 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 Soy Pippin. No, Mary. No, tanques. Esa cosa que brillaba. Tú no me des córdenes, ratas apestosas. ¡Chito, ratos! ¡Ahhh! 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 ¡Esa por flubo! ¡A mi mentor! Una pata Ahora te voy a abrir en canal No, si te logro atravesar Sam Perdón por todo Lo desataré Ya es tarde Perdóneme, pero no es así Creí que había muerto Dame el anillo Debes entenderlo No puedes llevarlo Ya vámonos, mi señor Busquemos ropa o algo Vámonos Si Sauron ya lo tuviera, todos se enterarían Lo tendrá en poco tiempo El enemigo se reagrupa Pues que se quede ahí Que se pudra Frodo todavía tiene esperanzas Necesita tiempo y paso libre Porque podamos Que vacíe sus tierras Debemos reunir a los Pero hay que dejar que Frodo actúe Al mantener el ojo de Sauron Fijo sobre nosotros Sauron va a sospechar la trampa Te esperamos ¡A la puerta! ¿Ya ves, señor Frodo? Al fin tuvimos suerte Todavía le queda un poco ¡BRODO! ¡Avago! ¿Por qué no salen? ¡Requiero la presencia de su amo! ¡Avago! La luz ya pasó Se fue hacia el norte Tal vez atrajeron su amor ¡No se detienen! ¡Hijos de Gondor! El mismo temor que estruja nuestras almas Un lazo de amistad Pero este no es el día ¡Una hora del día! ¡Este día hay que pelear! ¡Por todos los... No pensé caer peleando No pensé caer peleando en compañía de un Elvi. Claro que sí. La primavera ya viene y sembrarán la cebada del sur en los campos bajos. ¿Aún recuerda el sabor de las frutas? No, Sam, ni las flores. Tengo un velo entre mí y el Ojo de Fuego. Debemos quemarlo. Ya no hay que esperar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vaya señor Frodo Hay una entrada ¡Aquilas! ¡Tensa! ¡Quédalo al fuego! ¡Hágalo ya señor Frodo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, no lo haga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gandalf! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Juntos reconstruyamos este mundo! ¡Compartiendo! ¡Suscríbete al canal! 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 Uno empieza a entender Hay heridas demasiado profundas ¿Qué sucede? De los anillos por Frodo Bolsón Terminó, señor Una vez Bilbo, su papel en esta obra llegó a su fin Ya no habría más viajes para Bilbo A los puertos, Bilbo Los elfos te reservan un honor ¿Dejarías que viera de nuevo mi viejo anillo? Lo perdí un día Quisiera tocarlo una sola vez Ah, listo El poder de los tres anillos se ha... Ya he al Khan Banamar Ya estoy listo para otra gran aventura Adiós, mis valientes Aquí y ahora No voy a decirles que no lloren Ya es tiempo, Frodo La idea era salvar nuestro hogar, Sam No pude No es en serio No es en serio No es en serio ¡Gracias! Vas a tener que ser valiente por muchos años Dado de la edad que terminó Tu papel en la he revuelto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!